Shabab Sharaun hermanos, estamos una vez más aquí reunidos virtualmente y en esta porción que nos tocaba esta semana iba desde Éxodo capítulo 13 versículo 17 al capítulo 17 versículo 16 y yo la titulé como Éxodo un acta matrimonial entre Yahweh y su esposa y estaba reflexionando acerca del libro de Éxodo en sí ¿puedes bajar un poquito el sonido? y pensaba que Éxodo era un libro extraordinario, ¿por qué extraordinario? porque quizás muchos, si yo le pregunto, si nos harían esta pregunta ¿de qué se trata el libro de Éxodo? muchos dirían, bueno el libro de Éxodo nos habla de la liberación de Israel, del pueblo de Israel en Egipto, pero si nosotros simplemente diríamos eso que Éxodo se refería, o sea que habla de eso nos quedaríamos un poquito cortos pero si nosotros empezamos a analizar desde el capítulo 1 hasta cuando termina Éxodo nos vamos a dar cuenta de que habla del rey habla de Yahweh habla de un acta matrimonial y un contrato matrimonial de Yahweh como esposo o de Yeshua como esposo y de Israel como su futura esposa y usted me puede decir, ¿cómo que Yeshua lo podemos ver aquí? ¿o cómo que Yeshua es un acta matrimonial de Yeshua con su esposa? y antes de entrar a la porción les voy a mostrar que por qué digo por qué digo que es un acta matrimonial aquí en todo Éxodo podemos ver que Dios manda, le das las ordenanzas y si empezamos a dividir los versículos, los capítulos todo se trata de las ordenanzas, de cómo Dios quiere que su pueblo se santifique, se limpie y sea una digna esposa de un rey entonces antes de comenzar a la porción vamos a leer Éxodo capítulo 12 que estaba en la porción anterior y vamos a ver una vez más cómo Dios, cómo Yeshua cumplió perfectamente como el cordero inmolado una sombra profética aquí en Éxodo capítulo 12 versículo 8 hablando de la Pascua versículo 5 dice el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas, de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes entonces aquí vemos nos daba la indicación daba la indicación Yahweh a cómo tenía que ser el sacrificio y a qué horario tenía que ser ese sacrificio y dice aquí que el pueblo tendría tendría que, o sea sacrificar el cordero entre las dos tardes y cuáles son esas dos tardes yo hoy justo estoy sin fibra para marcarle pero primero tenemos que conocer cómo es un día bíblico un día para Yahweh un día comienza aquí nos dice que el cordero tenía que ser sacrificado un 14 del mes de Aviv y, o sea, el día comienza desde la tarde vamos a hacer lo que usted se imagina desde la tarde o el atardecer de un día que sería el 3 al atardecer ya sería 14 hasta el atardecer del otro día que ya comenzaría un 15 entonces muchos piensan que entre las dos tardes entre el 14 hasta que termine hasta que empiece el 15 serían las dos tardes pero la palabra aquí que dice entre las dos tardes era una expresión hebrea que en esa época era en esa época era muy común y cuáles eran esas dos tardes era un horario específico por ejemplo en Israel cuando alguien decía no sé ah, mirá le decía a un amigo yo voy a ir entre las dos tardes a tu casa no, por ejemplo vamos a decir tengo un amigo me dice yo quiero ir a tu casa bueno, sí le digo vení entre las dos tardes y ese amigo como sabe que es una expresión va a decir bueno yo voy a ir a esa hora entonces yo sé que te voy a encontrar en esa hora y cuál era esa hora entre la una del mediodía y las seis de la tarde y cuál es el entre la tarde a las tres de la tarde y usted me puede decir qué tiene que ver esto con Jesús aquí en Marcos capítulo 14 versículo déjenme buscar bien Marcos capítulo 15 perdón versículo 34 dice a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloí, Eloí Lema Samaktani que traducido es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y algunos de los que estaban allí descendían decían al oírlo mirad llama Elías y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo dejad veamos si viene Elías a bajarle más Jesús dando una gran voz expiró ¿a qué hora? a la hora novena a las tres de la tarde hay unos que Jesús es asombroso como Jesús cumple perfectamente como el cordero inmolado mucha gente hoy está negando a Yeshua por ejemplo los judíos especialmente o otras religiones niegan que Jesús fue el cordero niegan que Él es el Mesías el Hijo de Dios entonces vemos aquí que Él cumplió perfectamente una vez más como el cordero inmolado entonces podemos ver ¿no? que como dije que todo éxodo se trata de Yahweh no de nosotros no se trata de que nosotros Dios nos sacó de Egipto del pecado se trata de Él de Él dando instrucciones para que su pueblo se santifique para que sea su esposa entonces conocemos muchos conocen la historia ¿no? que ellos salieron de Egipto con mano poderosa y vamos a ver cómo vamos a ponernos en el lugar de en ese tiempo de los israelitas ¿no? vamos a ponernos que somos nosotros los que estamos ahí y cómo nos comportamos cuando el Señor nos saca del mundo de Egipto ¿no? vamos a leer Éxodo capítulo 13 versículo 17 el nuevo faraón dejó ir al pueblo Dios dejó ir al pueblo Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos porque estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto mas hizo Dios con el pueblo que el pueblo rodease por el camino del desierto del mal rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros y partieron de su cop y acamparon en Etam a la entrada del desierto y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego vamos a unir este versículo el versículo 21 que dice que Yahweh iba delante de ellos y el versículo 22 con el versículo 19 del capítulo 14 y dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos a sí mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas habíamos algo medio contradictorio o iba Yahweh adelante o iba el ángel adelante muchos que hemos estado estudiando sabemos que cuando Dios se refiere a ángel ángel significa enviado cuando se refiere a otro tipo de ángel él lo llama como ángel Gabriel o ángel Miguel en la biblia lo dice así pero cuando dice ángel solamente o ángel de Jehová o el ángel de Jehová se está refiriendo a quién a Yeshua mismo porque no podemos comparar a Yahweh con un ángel porque aquí dice y el ángel que iba adelante entonces podemos ver y podemos también confirmar que Yahweh que Yeshua es Yahweh porque si realmente era Yahweh no era un ángel que era Yahweh no más porque vamos a decir bueno el traductor puso ángel si fuese Yahweh mismo que iba delante de ellos el pueblo sería destruido porque dice que nadie puede ver su rostro a menos que venga una parte de él a esta tierra como Yeshua en ese tiempo en ese tiempo Yeshua no había sido revelado como el hijo de Dios como el Mesías pero parte de Dios vino a esta tierra a guiar al pueblo de Dios con quién vamos a ver que también en todo éxodo vemos que la ruag el espíritu de santidad el espíritu santo estaba juntamente con Yeshua trabajando y peleando dice en el versículo 14 del capítulo 14 Yahweh peleará por vosotros y estaréis tranquilos vemos que Yeshua y la ruag estaba trabajando junto porque digo que es la ruag también porque dice que la nube dice iba la nube de día y de noche una columna de fuego entonces si sabemos que ruag espíritu significa viento vida aliento también se manifiesta como fuego vamos a leer hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 es un pasaje muy conocido pero dice así cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen amén dice como como había estado manifestándose el espíritu como un viento recio que soplaba como fuego entonces que nos dice ahí en éxodo mismo nos dice nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego ni la columna de fuego que nos dice Juan capítulo 14 versículo 16 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros en el versículo 26 dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho vemos que en éxodo todavía no estaba la promesa de que ellos recibirían las ruas que recibirían el espíritu santo pero el espíritu juntamente con Yeshua estuvo con ellos en medio del desierto y nosotros decimos bueno pero que tiene que ver con nosotros que 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 mensaje nos das para nosotros es que nosotros hoy en día con todo lo que está pasando sea cual sea quizás hace cinco años todos pasamos por un desierto y como pagamos nosotros aunque el pueblo de Dios veía imagínense usted una columna de fuego que los guiaba y para guiar a cientos y cientos de personas tenía que ser una columna de fuego muy grande y como ellos viendo eso no se daban cuenta del poder de Dios que había entonces vamos a ver en capítulo 14 versículo 12 como paga el pueblo como pagamos nosotros que aún viendo que tenemos salud tenemos trabajo tenemos casa nos quejamos dice así en el versículo 12 del capítulo 14 no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto si ustedes recuerdan Yahweh vino a respuesta de ellos porque ellos dicen que Yahweh dijo escuché el clamor de mi pueblo escuché tu clamor y bueno que pasa con nosotros nosotros clamamos clamamos y Dios nos responde nosotros Señor yo quiero un trabajo yo quiero esto yo quiero otro bueno te voy a dar te voy a dar y cuando viene la respuesta del Señor a nosotros no nos gusta ay no ay por qué estoy pasando así no era lo que yo no porque pasó un mes conseguiste trabajo y al mes ya te estabas quejando que tenías que ir a trabajar porque mi patrón y porque esto y porque lo otro entonces aquí somos como Israel somos nosotros Israel que nos quejamos nosotros clamamos el Señor nos respondió y nosotros y nosotros nos volvemos a quejar y Moisés dijo cuando nosotros entramos o estamos en un desierto ¿no? Moisés le dijo al pueblo no temáis estar firmes y ved la salvación que Yahweh hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis la palabra dice que no debemos quitar ni agregar nada pero si nosotros aquí la palabra salvación sabemos que Yeshua significa salvación si nosotros decimos te dice el Señor ¿no? no temáis estad firmes y ved a Yeshua lo que hará hoy con vosotros si nosotros lo vemos así ved que Yeshua están firmes no importa lo que el mundo nos esté diciendo ¿no? pero nosotros estábamos a veces nosotros nos acostumbramos al pecado nos acostumbramos a viejas doctrinas a la religiosidad cuando el Señor te dice mirá salí de esa iglesia porque vos sabés que el pastor está en adulterio vos sabés que es un relajo adentro están todos patas arriba ninguno quiere seguirme pero vos estás cómodo porque sos el pastor o el copastor o el diácono porque ya tenés un lugar en la iglesia donde te colocaron y no querés salir de ahí y a veces nosotros salimos bueno te voy a hacer caso voy a buscar otra cosa voy a buscar a Dios y Dios te va guiando al lugar donde tenés que ir y por allá te das cuenta ay no pero esto yo no era lo que yo pensaba realmente si nosotros yo y mi esposo si nos hubiésemos si hubiésemos cerrado nuestros oídos a lo que Dios quería seguiríamos en otras iglesias seguiríamos cómodos diciendo haciendo lo que el pastor nos dice y bueno sentados o predicando lo que sea en una comodidad o en el mundo quizás pero el Señor nos trajo donde Él quiere y a veces decimos no vino nadie o los hermanos no porque muchas veces pasan eso pasa eso entonces mejor me era quedarme como estaba antes nomás que estaba mejor y he conocido personas que han conocido el Evangelio han conocido lo que es la salvación a Jesús y resulta que le empieza a ir mal yo iba a la iglesia yo tenía un profesor de literatura y yo empecé a ir a la iglesia empezó a ir mal mal hasta me divorcié y tuvimos un hijo con mi esposa y yo a mi hijo no le permito orar pero como su mamá sigue yendo a la iglesia yo porque yo iba a la iglesia y antes estaba mejor que ir a la iglesia entonces somos como los de Israel nos quejamos a veces clamamos para que Dios nos ayude y cuando Dios nos ayuda no es como nosotros queríamos es como Él quiere entonces vemos que hay una comodidad en la esclavitud y el Señor nos dice bueno yo te voy a sacar pero no teman no teman ante lo que está pasando en el mundo estad firmes ve la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros dice en el versículo 14 porque Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y también nos dice una cosa muy interesante que dice en el versículo 15 entonces Yahweh dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y a veces nosotros pasamos clamando 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 lloramos 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 y no marchamos nos quedamos estancados porque todavía no vemos como nosotros queríamos y Yahweh nos dice marchen ¿no? ¿por qué clamas? marchen muchas veces es verdad que debemos clamar debemos de buscar pero hay momentos de clamar y hay otros momentos que debemos marchar porque si no estaremos estancados siempre en el mismo lugar aunque nuestros ojos nosotros aquí la congregación se llama Emuná Nazarena ¿no? Emuná significa fe y Emuná no solo significa fe que es creer ¿no? aquello que nosotros no vemos sino que Emuná significa creer confiar y obedecer creer y confiar aquello que no vemos y obedecemos aunque no vemos ¿no? entonces el Señor te dice marcha no importa si son dos o tres no importa si son ustedes solos y esta palabra me conmovía el corazón porque a veces clamamos Señor porque marcha seguí aprendiendo seguí llenándote de mí y ya van a llegar entonces uno espera a veces que venga un ángel con alas que lo diga bueno seguí que por acá es el camino y no el Señor está diciendo marche aquí en el versículo nosotros siempre vamos como como acá ¿no? un día agradecemos otro día entendemos otro día y estamos así pa y pa y pa ¿no? mientras avanzamos en el desierto en Éxodo capítulo 15 versículo 22 nos encontramos otra dificultad en el desierto dice versículo 22 del 15 e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó ahí entramos en un desierto de Mara Mara significa amargura podemos estar pasando un desierto sin Dios un desierto de Mara o un desierto con Dios que se llama Yeshua ¿no? y ¿cuál sería ese desierto? van a decir bueno amargura pero que hoy en día lo que nos está pasando a muchos les está pasando ¿no? que están tienen una incertidumbre de lo que va a pasar en vez de estar contratando a gente están despidiendo gente y ahí empieza la depresión la ansiedad la preocupación ¿no? y empieza la incertidumbre que si me quedo sin trabajo ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿y cómo voy a pagar esto? ¿y cómo voy a hacer lo otro? y ahí estamos en este desierto de amargura y nos enfermamos y vamos de mal en peor pero estamos también está el desierto de Dios que se llama Yeshua que nos da de beber de sus aguas que son dulces ¿cuáles son sus aguas? Probedio 24 Proverbios 24 capítulo 13 y 14 Come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar así será tu alma el conocimiento de la sabiduría si le hallares tendrás recompensa al fin tu esperanza no será cortada comer del conocimiento y la sabiduría es como la miel es como el panal en Salmo 104 versículo 34 dice así dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Yahweh su palabra meditar en él es dulce pero vamos a ver entender en Ezequiel capítulo 3 versículo 3 dice y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel en Apocalipsis también nos abre acerca de este libro acerca de este rollo en Apocalipsis 10 versículo 9 dice y fui al ángel diciéndole que me que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre porque en la boca es dulce como la miel pero en nuestro vientre en nuestras entrañas es amargo porque la palabra de Dios es dulce cuando la escuchamos nos enamoramos de su palabra porque en su palabra hay bondad en su palabra hay misericordia hay gracia pero cuando llegamos a nuestras entrañas que son nuestras emociones que son donde digerimos la palabra entendemos es amargo porque entendemos cuán lejos estábamos nosotros de Dios cuánto tiempo habíamos pasado lejos de su palabra de su bendita palabra por eso es amargo a nuestro estómago su palabra su meditación porque nos hace entender en lo más profundo de nuestro ser que cuánto lejos y cuánto tiempo habíamos pasado lejos de él y el Señor nos dice una vez que nos da de comer de beber de su palabra que es dulce como la miel nos advierte una vez más y dice que él nos prueba y dice allí le dio estatutos y ordenanzas y los probó y dice y dijo versículo 26 del 15 si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Yahweh tu sanador ahí dice si oyeres atentamente él te da de beber del conocimiento él te da de beber de la sabiduría del amor la misericordia y es dulce escuchar sus palabras pero él dice si oyeres atentamente y si no oímos él nos enviará las enfermedades ahí está Mara ahí está la amargura porque hay tantas enfermedades si usted quiere que su hijo sea sano si usted está su esposa o tú estás esperando un hijo rompe con todo pecado anímate a dar el paso para que tu hijo no cargue con esas generaciones esas maldiciones generacionales que vienen cargando de hijos sobre hijos y así y así y los hijos vienen enfermos vienen con cuanta nana exista ellos están y cargan sobre ellos y así sucesivamente hasta la tercera y cuarta generación hasta que alguien diga yo quiero cambiar yo quiero que mis hijos mi generación no tenga los mismos problemas que yo tuve no tenga las mismas enfermedades muchas veces las madres dicen no porque yo tengo colesterol mi hijo tiene va a tener colesterol así que se tiene que cuidar no se tiene que cortar no tenemos que decir ni declarar que nuestros hijos van a salir enfermos porque creemos y andamos y oímos atentamente la voz de Yahweh entonces aquí nos dice en versículo 27 dice y llegaron a Elim donde habían doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto junto a las aguas parece para qué pusieron o sea para qué se dejó escrito que se sentaron que donde estaban ahí dice que habían doce fuentes y setenta palmeras pero esto tiene un significado profético porque las doce fuentes son aquellas doce tribus que ya han bebido de esas aguas dulces y las setenta palmeras son las setenta naciones que están esperando que las fuentes le den usted sabe que las palmeras crecen las naturales no las que son plantadas las naturales crecen siempre cerca de una fuente de agua en las donde está donde crece una palmera es porque cerca vierte vierte agua entonces usted me puede decir bueno usted es parte de las doce tribus nosotros somos injertados nosotros somos israel siempre alrededor suyo hay una palmera que está esperando que usted le debe beber algún familiar algún vecino siempre hay una palmera esperando por esa fuente que le den de beber de esa agua dulce que es su palabra es el conocimiento es la sabiduría es la ruag que está en nosotros entonces nosotros el señor dice en el capítulo 16 que él bueno él nos manda las pruebas pasamos por el desierto pero aún así él nos sustenta nos da de su conocimiento de su ruga pero dice en el capítulo 16 versículo 4 para que yo dice porque estaban pidiendo el maná no y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no el señor nos da instrucciones de hacer ciertas cosas y nosotros le pedimos y nos da instrucciones bueno vos me pedís yo te doy las instrucciones y yo te voy a probar a ver si vos realmente ya que bebiste de estas aguas aguas dulces quiero ver si vos realmente andás si solo decís que andás en los mandamientos en su ley el señor nos vuelve a probar siempre en el desierto el señor nos prueba para que por eso yo decía al principio ya para terminar al principio dije que éxodo es es el como dije no me quiero equivocar es un acta matrimonial entre Yahweh y su esposa un acta y un contrato matrimonial porque estuve buscando lo que era un acta estuve buscando lo que era un contrato un acta es donde el juez hay un juez hay testigos en algunos países si no hay testigos hay se le hace se le pide un certificado de bautismo y también yo le puse aquí me puse juez quien era el juez cuando Moisés y Josué fueron al monte porque Josué estuvo esperando también a Moisés cuando Dios le dio las tablas ese es el acta matrimonial que Yahweh le dijo cuando uno se casa le promete le dice bueno a veces hay separaciones de bienes que se le llama el contrato matrimonial si hay separaciones de bienes o no el señor le da esa acta firmada con el dedo de Yahweh la primera y los testigos quienes son Josué y Moisés también vemos que ellos pasaron por el bautismo de las aguas cuando ellos salieron y entraron en el mar rojos hubo un antes y un después entonces vemos que el juez es Dios y Yeshua mismo está haciendo el acta matrimonial para con su pueblo y vemos que la esposa es Israel el pacto el acta nos dice y nos dice el pacto matrimonial son los mandamientos los 10 mandamientos él dijo bueno esto es el marido le escribió con sus dedos esto es lo que yo quiero de mi esposa porque el señor todo en éxodo nos habla de eso de que su novia su futura esposa sea santificada y dice que cuando ellos Moisés ellos nos quisieron ir dice ve tú porque por ahí vamos a morir tenían miedo y vamos a aceptar todo ellos aceptaron y aceptaron ser la esposa de Yahweh la esposa de Yeshua como nos habla en Apocalipsis las bodas del cordero pero que pasó el pueblo mucho tiempo después empezó incluso en el éxodo en el desierto volvían y se volvían seguían teniendo esa mente de esclavitud volvían atrás y estaban y seguían y por qué y se quejaban y por qué lo otro pasó tiempo que ellos las naciones o sea las 12 tribus se perdieron en las naciones ellos se casaron con otros dioses rompieron el pacto matrimonial dice que cuando en la ley de Moisés cuando habla del matrimonio la única manera cuando hay fornicación hay adulterio el marido se separa de su esposa y el marido no se puede volver a casar con la mujer que adulteró la única manera dice la ley de Moisés que el marido muera y resucite para nosotros carnalmente humanamente es imposible que por ejemplo si yo soy adultera y mi marido se quiere volver a casar conmigo mi marido muere y resucite es imposible yo sé que hay casos también de gente que ha resucitado ¿no? pero hoy no hay mucha gente que haya resucitado y se quiera volver a se suicide vamos a decir para volver a casarse el único que murió para volver a casarse con su esposa amada Israel fue Yeshua por eso fue que él fue a la cruz por eso él fue para romper esa ley o sea no para romper como lo explico para no ir en contra de lo que la ley que él había dicho en la ley entonces él murió entonces éxodo es un libro extraordinario que nos habla del amor del esposo que aunque se fueron a las naciones adoptaron dioses ajenos no tuvieron en cuenta a Dios él dijo yo los voy a traer yo los voy a santificar pero yo antes de volver a casarme con ustedes yo tengo que morir y tengo que resucitar para volver a casarme en las bodas del cordero con ustedes mi amada Israel entonces hermanos nosotros cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en la Pascua hubo también una fiesta que se llama panes sin levadura el Señor los probaba por una razón para ver si ellos habían quitado su levadura habían quitado la mente de esclavitud iba a ir probando aquellos que realmente iban a ser parte de la novia de Yeshua del cordero inmolado entonces nosotros lo que tenemos que hacer no simplemente ver como Yeshua trabajó en el antiguo testamento sino que el Señor nos enseña en el libro de Éxodo a como santificarnos como prepararnos como una novia hermosa adornada para Yeshua cuando él venga así que esté meditando en esta palabra y sabemos que estamos en los últimos tiempos y si el Señor te está enseñando a que vuelvas que guardes el Shabbat que vuelvas a aprender de las cosas que has aprendido mal no tengas miedo a ir en contra del sistema religioso sino ve aprendiendo si tú quieres ser la novia del cordero tienes que limpiarte y andar conforme a su palabra así que lo dejo con estas palabras hermano en el nombre de Yeshua amén y amén